San Antonio es una ciudad muy especial para mí. Acá me consagré como profesional y logré mi mejor rendimiento. Pude jugar con los jugadores que siempre admiré y cada vez que vuelvo se me vienen lindísimos recuerdos. Hoy me voy a encontrar con uno de los más grandes jugadores de la historia del NBA. Estaba tratando de ir a su jitsu en Argentina. He ido a una clase y me quedé muy grande. Estoy muy grande. Para ti? Sí, eran largos. Creo que era la falsa expresión. Estaba largos y grande. Perfecto. Una noche cuando estaba jugando a la Tennis, íbamos en el bus, íbamos a 16 horas, y recuerdo cuando estaba contigo la historia de la bus. Cuando recuerdo que estaba llorando en el bus, dentro, como un par de inches en el piso. Música. Escucha? 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 Escucha, me gusta todo el viejo. Soy un hombre de reggae, así que me gusta todos los Bob Marley, Peter Tosh y muchos de los viejos de reggae. La nueva música. Me gusta de Aaron Lewis, el hombre de Stain. Él tiene algunas buenas cosas que están en el momento. Me gusta esa cosa. Me gusta. 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 the brand on the design yeah you can make a car go fast here yeah we can do a little bit everything my daughter you know birthed 7 of July the doctors after they didn't let me no because it was too dangerous but you do the same with 21 yeah as much as I can yeah as much as I can phone number ID everything yeah as much as I can I might get here the El Detector, el Speed Detector, porque yo necesito en Argentina, para recogerlo, así que voy a cortar esto. Yo no drive rápido, no. Tuve una bicicleta, ¿no? El año que estuve aquí estábamos a buscar el Spurs, el Harley-Davidson. ¡Papé un poco de eso! Pero creo que tiene que tenerlo. Sí, él tiene que verlo. Creo que se va a jugar el Harley-Davidson. Si, si puedes hacer algo, puedes hacer algo. ¿Tú me hacen algo de la gente? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que sea que hay aquí en Argentina. Sí, en las calles. Lo que sea. Es eso, ¿es yours? No, es una de las. Este es lo que hay. Lo he experiencia con ese carro. Sí. Él estaba parado de ti, cuando te pido, y te pido lo enfocado. Y me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido. Sí, ese era el viejo motor. Lo he pido. Lo he pido, es que es... Este es más de 1000 horsepower. Este es más de 1000 horsepower. El más de 100 horsepower. Sí, por supuesto. Tengo muchas... ¿Has visto? ¿Has visto? Tengo un montón de radars. Ah, ok. Ya. En el negocio. En el negocio. Es muy lindo. ¿Cómo sigues, después de 16 años de esta vida, cómo ser la primera vez en la práctica, el primer día, como tú eres? Just la manera que yo soy. Quiero ser tan bueno como ahora. Quiero seguir practicando y seguir trabajando. Yo soy el mejor hombre de ti, y seguirte por 10 años. ¡Vamos! Tenemos un par de uno a uno. ¿Has visto todo el tiempo? No todo el tiempo. Sí, pero me he visto a veces. Sí, pero me he visto a veces. Ese año, yo tengo una foto de la que ganamos. Tengo que mostrarles esa foto. Una de mis favoritas. Un de mis favoritas. Estaba contra Cleveland. Cuando caí. Sí, cuando hiciste el final. Un de mis favoritas. Un de mis favoritas. Un de mis favoritas. Sí. Entonces, puedo enviarle a ti, si te da el diseño del label. Puedo enviarle a ti el label. Oh, ¿verdad? 21. Blackjack. ¡Absolutamente! ¡Oh! Yah! Gino. Más interrumpido ¿O? No, nada. ¿Más interrumpido? No, nada. ¿Qué kart quieres? ¿Quién te gustó? XUV para los niños. ¿Cuál es el color? ¿Qué kart?